¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches donde quiera que nos estén viendo y nos estén sintonizando en este su bello canal Talleres Castillo. Pues bueno, hoy quiero enseñarles la instalación de esta casa, las respectivas protecciones que como ustedes pueden darse cuenta, tenemos unas protecciones muy sofisticadas, pero al mismo tiempo se ven muy padres ya instaladas. Y pues hoy ya tenemos este avance que tenemos por acá, pues ahora sí que se me hizo un poquito difícil grabarle el proceso en el taller, pero les comento rápidamente que nosotros le pusimos como marco perfil de 2x1 en calibre 18 y para todos los dibujos o los diseños que ustedes pueden darse cuenta acá, le pusimos perfil de 1 3 cuartos por 3 cuartos para que nos quedara de esta manera. Y pues bueno, les muestro rápidamente, esto es lo que tenemos, obviamente nos hacen falta algunos retoques. Entonces, ahorita les estoy tomando este video porque quiero enseñarles que al cliente, como siempre le decimos, le ponemos esta cerradurita que tenemos acá, que esta es de embutido, la jalamos, esta queda de este lado y aquí entra el ganchito y ya queda cerrada esta puerta, que esta puerta es la principal, que es corrediza. Por dentro también tenemos el mosquitero, que también incluye en estos trabajos, que nosotros le ponemos el mosquitero de esta forma. A ver, vamos a abrir acá y le jalamos el mosquitero aquí y tenemos ya el mosquitero para que las personas puedan estar con la reja cerrada, pero al final no entren mosquitos, así como podemos ver acá. Entonces, lo tenemos de esta manera, estimados amigos y suscriptores. Y en la parte de arriba también tenemos la puerta, que la puerta la hemos cambiado, si se dan cuenta, en la otra casa, tenemos esta puerta, pero esta puerta es muy frágil, esta puerta, pues al final de cuentas se rompe el vidrio. Y nosotros le ponemos esta puerta, que es mitad lámina y mitad cristal, con su protector del mismo modelo, que incluye unos cristales, que los cristales son oscuros, que todavía no se los hemos instalado, pero lo vamos a instalar. Y de este lado, pues veo, nos venimos a lo que es el protector de la puerta principal, y esta es la ventanita de este lado, también tenemos la ventana en la parte de arriba y la del baño. Todo esto ya lleva su respectivo mosquitero también, que tenemos por acá. Luego nos venimos en la parte de atrás, esta puerta es la que nosotros quitamos en la parte de atrás, y tenemos lo que es esta ventana, que también nos encontramos con una ventana pequeña, y nos encontramos con la puerta. La puerta que en anteriores videos también yo les muestro, que esta puerta, le abrimos esta manijita, y le abrimos esta ventanita, que esta ventanita también va a un mosquitero, y le ponemos el cristal, que aún no lo hemos instalado, pero lo vamos a hacer ya que estamos en los retoques. Aquí como ustedes pueden darse cuenta, ya nuestro amigo Luis está retocando la puerta, felizmente de haber cumplido con un trabajo nuevamente. Y acá tenemos la otra ventana, que es la parte de arriba, que también ya le instalamos el protector y los respectivos mosquiteros. Aquí como ustedes pueden darse cuenta, tenemos el lado que es la ventana con sus mosquiteros. Los mosquiteros no se ven, porque en realidad aquí tenemos un espacio para poner los mosquiteros, como ustedes pueden darse cuenta aquí. Entonces le ponemos una pijita acá, y le ponemos otra pijita de este lado por el lado de adentro, y el mosquitero queda en la parte de afuera. Entonces se puede abrir la ventana y se puede cerrar, y no afectamos nada el abatimiento o ya sea el mosquitero. También les muestro rápidamente, aquí tenemos lo que es la protección del hidro. En este caso es el hidro neumático, la bomba, que es la que succiona el agua de la cisterna. Entonces este es de una forma corrediza, porque no podemos hacerla abatible, ya que tenemos esta tapa de cisterna aquí, y pues nos estorbaría obviamente. Entonces la idea aquí es que la hagamos corrediza, de esta manera. La abrimos, la jalamos toda hacia allá, y cuando la quieran cerrar, pues nada más se jala de esta forma, y se encuentran dos portacandados aquí, y aquí ya le puede meter el cliente el candado. Y pues bueno amigos, ya estamos casi en la recta final, pues les estaré mostrando un poquito más a detalle más adelante, pero aquí estamos ya casi en la recta final de estas protecciones muy llamativas. Y pues nosotros felices de la vida, porque andamos haciendo lo que el cliente pida, que es nuestro lema. Al cliente lo que pida y lo que mande. Saludos amigos, estaremos mostrándoles ya los acabados en un momento más. Pues bueno amigos, aquí vamos a subir en la parte de arriba de esta casa, como les comentaba, aquí tenemos la ventana, y pues les decía, aquí tenemos la malla del mosquitero. Acá está todo el contorno del mosquitero, en donde este detalle aquí es aluminio, y se arma el marco y luego se pone la tela mediante el vinil, como se ven a dar cuenta aquí. Pues no mucho se ve, estimados amigos, pero lo importante es que esté. Ahora sí que aquí como ustedes pueden darse cuenta, aquí se ve más o menos la malla. Y lo cerramos de esta forma, y ya nos queda así, tal cual. Esto es la ventana de las escaleras, aquí tenemos los baños, y pues bueno, las ventanitas de los baños. Y aquí en la parte de atrás también tenemos lo que es la otra ventana grande, y la puerta, que ahora sí ya están detalladas. Perdonen por el eco, pero estamos adentro de la casa. Aquí como ustedes pueden darse cuenta, ya la dejamos sellada completamente en todo lo que es el contorno del marco. Y acá tenemos la puerta, que esta sería vista por dentro. Tenemos los cristales, que aquí está nuestro amiguito, que nos está ayudando. Aquí como ustedes pueden darse cuenta, aquí ya tenemos el cristal. El cristal es de 6 milímetros, es filtrasol, o sea, es oscuro. Y aquí tenemos el otro cristal, que es el que se abre mediante esta manijita que tenemos acá. Acá nuestro amiguito lo que está haciendo es sostener los cristales por mientras se seca tantito el silicón. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí en la orilla, aquí todo se le echa el silicón, para que el vidrio pueda sostenerse bien. Y pues bueno, necesitamos que se seque. Pero, pues bueno, aquí es lo que tenemos con respecto a estos proyectos. Cabe mencionar que aquellas casas que se ven al fondo, también sus servidores los han hecho. Así como ustedes pueden darse cuenta, están las puertas y están en las partes de abajo. Entonces esas casas también han sido hechas por nosotros y pues las personas que quedan muy complacidos. Pero aquí hay un detalle muy importante, muy importante para nosotros. Este amiguito que ustedes ven por acá, nos ha ayudado a pesar de su corta edad. Nosotros estamos muy contentos de tenerlos, ya que es una cabecita, una esponjita, que al final de cuentas está aprendiendo muy rápido. Y a pesar de su corta edad, él está entusiasmado y feliz de estar con nosotros, formando parte del equipo de Talleres Castillo. Así que hoy quiero darle la palabra y quiero preguntarle, ¿cómo te sientes al estar trabajando con nosotros? Bueno, no trabajando, sino aprendiendo con nosotros. ¿Cómo te sientes? Yo sinceramente me siento feliz y orgulloso, ¿no? Pues ustedes que me dan la oportunidad de estar aquí echándole las manos para poder sacar estos proyectos que la verdad quedan muy padres. Yo nunca imaginé que la vida de un herrero era nada más... Yo lo que pensaba era que la vida de un herrero era nada más venir y salar. Y ya, me voy. Recibo y ya. Pero no, ahora que veo bien las cosas y cómo son, es de que está muy complicado, la verdad. El estar armando, el estar midiendo, el estar cortando, soldando, puliendo, sellando. Es un proceso que quiera que no, ya en el futuro a mí me va a servir para al menos tener un trabajo en el que sé ya más o menos qué voy a ir a hacer. Porque yo la verdad antes no sabía que era muy difícil la cuestión. Yo sinceramente estoy muy feliz y agradezco a ustedes que me dan la oportunidad de poderlos estar ayudando. Pues bueno, otra de las cosas que también quiero que le digas a nuestros suscriptores, ¿qué haces para estudiar, hijo? ¿Cuál es tu técnica? Porque me imagino que estás estudiando, ¿no? Sí, sí. La escuela no la he dejado por el momento y no pienso dejarla aún. Porque eso también me va a ayudar en varias cosas, ¿no? Pues en este ramo, a veces la matemática ayuda bastante, ¿no? Yo ahorita estoy teniendo clases en línea, no tengo clases presenciales. Y la verdad, no es por presumirte, va, pero mis calificaciones no han bajado. Más de 9.5 he subido. Este año, gracias a Dios, pude subir más esas calificaciones. Creo que se te hizo más fácil. Sí, de hecho, porque ahora no estoy en la casa estresándome y no tengo el que, ah, voy a ir a hacer la tarea. Sino que ahorita sé que tengo que venir, ayudarlos a ustedes, luego regresar a mi hogar para hacer mi tarea. De hecho, hasta felicitaciones me mandó el profe, que la verdad igual ha sido muy bueno conmigo. ¿Por qué negarlo? Ah, ok. Entonces quiere decir que tus calificaciones, en lugar de bajar por no ser clases presenciales, han bajado. Más sin embargo, tienes tus clases en línea y estás trabajando con nosotros meramente en el taller. Ahora cuéntame otra cosa. ¿Cuál es tu pensamiento de vida? ¿Qué es lo que quisieras hacer tú? Pues yo la verdad lo que quisiera hacer es reforzar más este trabajo, porque la verdad me está encantando demasiado, me gusta. Yo no lo veo como un trabajo, sino como un aprendizaje más de lo que es este punto de vista, porque desde el punto de vista del cliente, esto es nada más venir, como ya lo mencioné antes, es nada más venir, instalar, recibir y ya, pues vamos. Pero es un proceso, un largo trabajo que uno hace en el taller, soportar el calor, ¿no? El calor, a veces los males entendidos que pasan entre el cliente y nosotros. Las chispas. Las chispas, las lastimadas que uno se da al no darse cuenta o concentrarse uno en lo que está haciendo. A veces me ha pasado y he visto que a mis compañeros también, de que nos dicen una medida y pues nosotros tenemos tanto en qué pensar que cortamos otra y al momento de la hora nos damos cuenta y decimos, no, pues era otra. O que está al revés. Exacto, o que está al revés o que no queda. Son varias cosas lo que pasa. Entonces lo que yo quisiera ahorita es que estoy aprendiendo, pero yo lo que quiero es reforzar más este aprendizaje, el meterme más, porque ustedes, este, dependiendo de mi edad me están dando el trabajo, la verdad, les agradezco demasiado de que me están dando, pero conforme vaya más metiéndome a este ramo, me encantaría demasiado ya saber más o menos lo que me están pidiendo, lo que me están pidiendo que yo haga. Y la verdad, estoy muy feliz y contento. ¿Cómo quiero reforzar este trabajo? La verdad, por el momento no pienso dejarlo, aunque sé que pues el trabajo no es nada fácil, pero entre uno más práctica tenga, más fácil se va haciendo. Bueno, eso sí, es muy importante. De hecho, queridos amigos suscriptores, yo les quiero comentar también de que nosotros le damos tareas a este muchacho y lo que nosotros hacemos es que le damos tareas que él pueda hacer. Un ejemplo es pulir, es pintar, retocar, pero cabe mencionar que este muchacho se mete más de lleno al taller y pues a veces él quisiera hacer ya todo, pero por su corta edad nosotros no podemos meterlo a lo que es soldar, por ejemplo, que ahí se toca energía eléctrica, o acortar los materiales tan rudamente por lo mismo, porque pues él a su corta edad todavía, todavía no puede ejercer sus trabajos. Ejercerlos en el sentido de que las autoridades no nos dejan, eso quiero decir, pero sabemos de que él es capaz de eso y mucho más. Así que nosotros estamos también muy felices de tenerte aquí con nosotros, hijo. Nos estabas contando que querías abrir un canal de YouTube, también cuéntanos qué es lo que tú piensas en ese sentido. Sí, con respecto al canal, yo lo que el camarógrafo aquí me dé la ayuda de grabar el taller, pero desde el punto de vista, desde mi punto de vista, el enseñarle a la gente más el proceso de fabricación y uno que dos tips que pueden ayudar mucho al momento de estar haciendo un trabajo. O sea, algo como que más íntimo, podemos decirle así, de lo que está pasando en tu vida. Exactamente. Porque nosotros lo que subimos es prácticamente todo lo que pasa en el taller y todo, pero como tú bien dices, lo íntimo, a veces hasta los detalles que tenemos con los clientes de malos entendidos, no lo decimos por lo mismo, no podemos estar grabando. Entonces, tu canal sería como mostrar tu ritmo de vida a tu punto de vista en el taller y tal vez en tu vida, ¿no? No sé, pero algo así como que más íntimo, ¿no? Sí. Pero eso solo me imagino que sería un hobby, porque en realidad tú tienes que prepararte, tienes que graduarte de, pues ahora sí que la carrera técnica que tú decidas, y nosotros estaremos aquí ayudándote y echándote las porras también. Así que, ¿algo más que le quieras decir a los suscriptores que te van a ver? Nada, que primeramente Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los guarde de salud y no olviden suscribirse a este bello canal. Órale, pues bueno, pues ya saben, estimados amigos y suscriptores, ya aquí tenemos ya la finalización de este video. Ahorita voy a tomar una toma panorámica y ya luego despedimos el video. Pues bueno, estimados amigos y suscriptores, ya como ustedes pueden darse cuenta ya llegamos a la recta final de este video y pues para despedirlo quiero enseñarles ya el último proceso aquí con nuestro amigo Luis, el herrero estrella de Talleres Castillo. Estamos acá, aquí está abriendo el mosquitero en la parte de enfrente y pues bueno, esta es la puerta corrediza que la constructora da, el mosquitero que nosotros adaptamos y la puerta protector que es de metal, que es la corrediza, con su respectiva llave embutido. Aquí como ustedes pueden darse cuenta, aquí le mete llave y ya lo tenemos cerrado completamente. Y pues bueno, ahora nos venimos en la parte del costado donde pues entran las personas prácticamente. Aquí tenemos ya la puerta, que esta sería la puerta principal con su respectiva tela mosquitero. Y pues aquí ya lo tenemos, como él está haciendo acá, ya se abre y se cierra perfectamente bien. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video, espero que les haya ayudado de algo a nuestros amigos, colegas también. Y pues recuerden que nosotros estamos aquí para servirles y como siempre decimos en nuestro taller, actitud, fe y perseverancia, que Dios nos bendiga.